El camino sin retorno. El debate público sobre la necesidad de las ayudas estatales para las personas de escasos recursos, llamadas subsidios, es de larga data y ha ocasionado encendidas controversias. Hoy día, la pandemia del COVID-19 ha alterado muchas circunstancias vitales y destruido la cadena de producción a un ritmo alarmante, dejando sin empleos a millones de seres humanos. Con esta destrucción han tomado nuevas fuerzas viejas ideas, entre ellas las estrategias políticas denominadas subsidios. Estos suelen ser definidos como ayudas económicas que una persona o entidad recibe de un organismo oficial para satisfacer una necesidad determinada. Los subsidios ya se habían instalado en nuestro país mucho antes de la pandemia, siendo los programas Teco Pona, Teco B y Abrazo los más emblemáticos. Pero a estos últimos se suman ahora los programas Pute Bo y Angareco, como supuestos mecanismos paliativos a la situación de emergencia. Además, en el Paraguay existen subsidios a los combustibles, a los pescadores, a ciertas empresas, a la agricultura y otros emprendimientos adicionales. Todo lo cual ocasiona un fenómeno llamado destrucción de precios, debido a la imposibilidad de competir por no tener ciertos los costos de producción, llevando a la desaparición de emprendimientos agrícolas como el algodón, la chía y otros que se han intentado desarrollar con ayuda del gobierno. Es decir, los subsidios generan el efecto contrario al que se buscaba con su aplicación inicialmente, generan menos empleo y más pobreza. El brillante economista Henry Haslett lo decía punzantemente, la ayuda estatal a los negocios resulta tan temible a veces como su hostilidad. Pero además de la pobreza material, intelectuales de todos los tiempos han acusado a las ayudas estatales de engendrar las perniciosas semillas del deterioro moral en la población y además ser foco de potenciales conflictos. En el siglo XIX, el destacado gobernador Alexis de Joqueville criticaba al gobierno francés por otorgar ayuda pública a los pobres, ya que alegaba agudamente que cualquier medida que establezca la caridad legal de manera permanente y que le dé una forma administrativa crea una clase ociosa y perezosa que vive a expensas de la industrial y trabajadora. Las evidencias apuntan a que el mal impulsado por las ayudas gubernamentales es doble. Los subsidios generan pobreza material y ocasionan deterioro moral. ¿Hay vuelta atrás de ambas desgracias?